Bueno chicos, como han podido ver el problema, se tiene tres fuerzas, ¿verdad? ¿Qué más se tiene? El módulo de las fuerzas. Y no creo que hay un tanto. La pregunta que nos hace es calcular los componentes, el módulo de la dirección, el vector resultante. Entonces vamos a calcular la resultante. Pero como ya hemos dicho antes, la resultante es igual a la suma de todas las fuerzas que hay un tanto volumbrado en un sistema. Para poder hacer el módulo, para poder hacer la dirección, necesitamos las componentes del vector, del vector resultante. Componentes. Entonces, como es la suma de fuerzas, vamos a tener las componentes de las equis y las componentes de las cis. Entonces, en el sistema de fuerzas habríamos que sumar cada columna para obtener la resultante. Entonces, aquí en el problema tenemos tres fuerzas sublucradas. La fuerza 1, la fuerza 2, que tiene 126 newton, la fuerza 3, cada una tiene un ángulo de dirección. Pero como está señalado en el dibujo, con el color azul, para la fuerza 2 hay un ángulo de 40 kcal, pero este no es el ángulo de dirección. Entonces, para determinar el ángulo de dirección de la fuerza 2, necesito sumar la parte superior. Recuerda que el ángulo siempre se cuenta a partir del semi-eje positivo de las X en antihorario, ¿no? Siempre es antihorario. Empezando de aquí hasta llegar al vector. Entonces, como ya tenía un 40, en la parte superior es 180, entonces el resultado es 220. Igual para el ángulo de la fuerza 3. Empezando desde el semi-eje positivo, sumo 180 más 90, llego aquí. Ah, pero no tengo que saber, ya tengo el valor de 50, entonces tengo que hacer 360 menos este ángulo. Y me va a resultar 310. Entonces, así ya tengo la dirección de los tres vectores. En vez de mi ángulo de dirección de la fuerza 1, como coincide con una generación, en este caso va a ser 90 grados. ¿Sí? Entonces, organicemos esos datos en dicha tabla para poder sacar las componentes del vector resultante. Aquí, como tenemos tres fuerzas, fuerza 1, para poder sacar los datos de fuerza 1, su módulo es 98, su ángulo de dirección es 90 grados. Entonces, la primera componente de esa fuerza sería diferente a 98, coseno de 90. Y la segunda componente es 98, coseno de 90. Para la fuerza 2, igual, ¿cuál es su módulo? Si es 96, su ángulo de dirección es 220. Entonces, igual, su primera componente de la fuerza 2 sería 196, coseno de 90. Y su segunda componente sería 196, coseno de 90. Y su segunda componente sería 196, coseno de 90. En este caso es 220. Y para la fuerza 3, tenemos un módulo de 294, coseno de 90, y un ángulo de 310 grados, que va a presentar la dirección del vector. Entonces, para calcular la primera componente, multiplicamos su módulo por el coseno, el ángulo, y para ir a la segunda componente, multiplicamos el módulo por el c. ¿Está bien? Cada uno va a tener su componente de la c y su componente de la i, igual para la fuerza 2. Entonces, necesito la fuerza resultante. La fuerza resultante va a tener, como módulo, todavía no sabemos que necesitamos las componentes. Dirección, tampoco no tenemos porque necesitamos los componentes. Y para ir a la segunda componente, primero sumo la columna de las x, de las primeras componentes, y para ir a su segunda componente, sumo la de las x. Recuerda que esta columna me da la componente de las x, y esta me resulta la componente de las x. ¿Ya? Entonces, sumando, para eso usar más consumo de la calculadora, la calculadora, recuerda que debe estar en grados hexadecimales, 98 coseno de la venta, más 196, estamos sumando las columnas, de 220, más 294 coseno de 310. Y esto me da como resultado, la calculadora, 38,83. Esa sería la primera componente de nuestro vector resultado. La segunda, sumamos las componentes de las x, que sería 98 coseno de 90, más 196 seno de 220, más 294 seno de 310. Para cerrar, para terminar. Y esto es equivalente a menos 253.20. Entonces, estas serían las componentes del vector resultado. Ya tenemos la primera respuesta. ¿Cuáles son las componentes? Las componentes de R, que hemos denotado como resultante, lo hacían equivalente a 38,83 menos 253,2. Ahora, ¿para hallar el módulo? ¿Qué necesitamos para hallar el módulo? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula para regular el módulo de un vector? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para regular el módulo de un vector resultado. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Ahora, simplemente usamos raíz de 38,83 al cuadrado, más menos 253.20 al cuadrado. Esto es equivalente a 256.16. Entonces, el módulo de un vector resultado sería 256.16. Y su ángulo de dirección, para determinar su ángulo de dirección, usamos la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Tan 20 al la menos 1 de la segunda componente sobre la primera componente. Y ahora tenemos la segunda, que es negativo, 253.20 entre 38,85. Tan 20 al la menos 1 de menos 253.20 entre 38,82. Ya, esto otra vez en la calculadora, recuerden que tienen que activar chi, tan, ¿sí? Como se muestra en la calculadora, menos 253, igual, punto 20, entre 38, punto 80. Y esto te va a dar como resultado negativo 81, punto 28. Ya, pero este ángulo negativo no es el ángulo en dirección. El ángulo en dirección, recuerden que debe partir del segmento positivo de las X y el sentido antiorario. O sea, por eso debe ser positivo. Y, ahora, para ver, por ejemplo, el verdadero ángulo de dirección del vector resultante, tenemos que ver en qué cuadrante está nuestro vector resultante. ¿En qué cuadrante está? Como la componente de la X es positivo y la segunda componente es negativo, ¿en qué cuadrante está? X positivo, Y negativo. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces podemos decir que este pertenece al cuarto cuadrante. Y como vimos en el cuarto cuadrante, si el vector está en el cuarto cuadrante, su ángulo en dirección, se le tiene que sumar, ¿cuánto se le tiene que sumar? ¿Cuántas? 360. Entonces, sumas cuando te sale, más 360, 278,72 aproximadamente. Este es el verdadero ángulo de dirección del vector resultante. ¿Está bien? Entonces, para llegar los componentes, para llegar el módulo de dirección, necesito las componentes. Y para llegar las componentes, hago el cuadro para poder organizarme mejor. ¿Está bien? Aquí sumo la columna de las X, sumo la columna de las Y y me sale el vector de la A. Para llegar el módulo, para llegar el módulo, se hace la Y cuadrada de las X al cuadrado, más la Y al cuadrado. Este sería el módulo. Y como está bien Newton, podríamos representarlo en la dirección. Usando la fórmula tangente a la menos uno de Y sobre X, donde Y es la segunda componente, y X es la primera, sería tangente a la menos uno de la segunda, sobre la primera componente. Y esto hay que tener cuidado. Para eso debemos tener cuidado. Esto, hay que analizarlo junto con el cuadrante que pertenece a los dos resultados. Si estén en el cuarto cuadrante, entonces le tengo que sumar 360. Si estuviera en el segundo o tercer cuadrante, al ángulo que te sale con la calculadora, debe sumarle 180. Entonces hay que tener cuidado en esta parte, para poder hacer bien el cálculo del ángulo justo.